¿Son buenos? Si, si, si Si, si, si No pasa nada, no pasa nada, fuck it Tomamos a uno, ¿viste? No tanto como... Toma uno, ya está, uno tomada, ya, ya podemos... Nos flipamos, nos flipamos, nos flipamos Nos flipamos, nos flipamos Pero que último será bueno, será bueno último ¿Dónde estás, Willy? ¿Dónde estás? Es bueno, pero me da igual, un no-stop No-stop No-no, pero lánzame, lánzame, lánzame Lanza, Willy, ¿dónde estás? Sube, sube, sube Espera, pero ¿dónde vas a lanzar, dónde vas a lanzar? ¡Uh! ¡A donde sea! Ponte, ponte enfrente mía, enfrente mía y cuando te diga tal, salta Vale, vale, espera Pero no está el tío, no está el tío, no está el tío No, ni idea, ni idea Tiene que estar por debajo, una Tres, dos, uno, salta ¡Oh! ¡Que no! ¡Hacia arriba, ¿no? ¡Hacia arriba, ¿no? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo No me lo creo, digo, que... No me lo creo, tío No había otro manera de hacerlo Está, está abajo, eh, Willy Es que no te está abajo Vale, 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 que venga Pues como muramos aquí, me daba algo, ¿eh? Uy, ya está, está bien Está bien, que me había saltado con un saltador Y estoy ahora detrás, ¿sabes? Viendonos, a ver, a ver Lo bueno es que a David no esté muerto todavía, ¿eh? Ni me voy a echar botiquín, ¿eh? No lo necesito Es que está ahí, sí Le veo, le veo, le veo, le veo Está justo debajo, mía No, si ahora torre sale abajo No es por nada, es por nada de contacto ya, Willy ¿Qué? Vente, vente, lo matas tú, si quieres No, 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 no No, 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 no Que jodan, hombre Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está el último No, 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 no Otrampa, 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 nos jugamos A trampa, pinta Esperame, déjame Le tiro con un impulso ¡Oh! Que no es malo, eh, que no es malo, que no es malo Que da igual, da igual, da igual Me hago daño otra vez, tío A la vida, como estás aquí, detrás, detrás Detrás, 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 detrás ¿Detrás de quién? ¿Detrás de quién? ¡De mí! ¡De mí! ¡De todos! Es sobrevivido Están intentando matarnos No sé dónde están, ¿eh? Yo creo que están en el sótano de alguna casa o algo. ¿No están en el sótano de esta casa? Sí, hay un sótano secreto, es verdad. ¡Uh! Voy a bajar. ¡Uh! Si me escucháis gritar… No voy a hacerlo, compañero. Voy, voy, voy. ¿Alguien baja conmigo? Sí, sí. Todo, todo. Creo que están aquí, porque mira… Ahora nos morimos por trampa todos. Espera, Lesslie. ¿Y eso? ¡Eh, eh! ¡Están ahí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Willy! ¡No! ¡Que me han matado, que me han matado! Pero, pero, pero el pedazo de sótano que se ha entrado. Están tocaísimos, están tocaísimos. No, no, yo no entro ahí ni de coña, ¿eh? No, 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 no. ¡Utío! ¡Yo, yo me voy, Julio! ¡Eh! Pero, 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 pero… Pero, 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 campeadles, que van a salir, que van a salir. Tío, yo, menos mal que no he bajado solo. Bueno, en realidad hubiese preferido bajar solo, porque para lo que ha pasado. Yo estaba bajando, pero he empezado a escuchar gritos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ahí la tiene, Rubén, la tiene! ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos! Ahí se va. Lo he tratado con el sniper, a ver si… ¡Ah, no, bueno, mira! ¡Está ahí, sí, sí, sí! ¡Lo he visto, lo he visto un poco! ¡Están construyendo, eh! Sí, nada más está. ¿Está arriba? Dios santo, Dios santo. ¡Está abajo, está abajo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco! ¡Que son dos! ¡Que son dos, Lolito! ¡Sí! ¡Creía que solo era uno! ¡Creía que solo era uno! ¡Ah! No, no me lo estoy creyendo, eh! ¡Lolita! ¡Ja, ja, ja! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Son tres! ¡Que son tres! ¡Que se multiplican, tío! ¡Que se multiplican! ¡Tengo miedo! ¡Madre, loco! ¡Que van con bazooka, eh! O sea, ya puedes construir con metal. ¡Que no paran! ¡Es que encima les hemos llevado todos los materiales de la partida! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta ver la diferencia que habrá caído ahí! ¡Tienen de todo ahora esa gente, eh! ¡Toma! ¡Toma, el primero! ¡Hostia, la trampa, venga! ¡Remata, remata, remata! ¡No, no lo veo! ¡Está ahí, en teoría! Se habrá tirado, se habrá tirado, mira. Sí, se acuerda. Pero de ahí, de ahí no se ha vencido. ¿Puedes tirar la caja, no? Bueno, a ver, les quedan 15 segundos. Cuando vayan saliendo poco a poco, creen que... ¡Uah! Si tuvieras un RPG o algo, tío, un lanzapepos, las colabamos todas, tío. ¡Venen, vienen, vienen! Sí, las colabamos todas. ¡Venen, vienen, vienen! ¡Por favor, que no perdamos esta, eh! ¡Que me dan algo! ¡No me metamos presión, Willy, por favor! Lolito, si la pierdes, tienes que donar tú los 500 pavos, ¿va? ¡Qué capa puta! ¡Uno, otro! ¡Otro! 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 No, 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 no! ¡No! Uy, miedo, me da a la lepi con el lápiz la mano. ¡Ave, aves, aves! ¡El lápiz, el lápiz de Aleyby! ¡Avanzar, avanzar, avanzar! ¡Pero qué yo no tengo más! ¡Hijo de puta! Yo no me la estoy creyendo, macho. ¡He dado a la dulce, tío! ¡Ha sido un poco…